Música Aquí continuamos, en otra zona un poquito dificultosa Vamos Germán, vamos allá Muy pedregosa y además con mucho aire Sí, ahí está, despacio por ahí Aquí seguimos por esta parte Pedregosa, cresteando en dirección al Miravalles Y aquí ya vamos a salir con un pequeño collado Ahí tenemos ya el Miravalles delante Ya hemos pasado las partes más complicadas Un poquito, alguna parte un poquitín aérea Y vamos a seguir Estamos aquí ya prácticamente en la base misma del último repecho del Miravalles Que es este de aquí delante Pero aún nos queda una subida fuerte Estamos aquí en la ascensión final Muy pendiente Y con bastante esfuerzo Que estamos acometiendo Para llegar a la cumbre del Miravalles Estamos aquí ya a punto de llegar a la cumbre del Miravalles Miravalles 1969 metros Ahí está Germán llegando Y aquí estamos a punto de coronar este pico emblemático de Los Ancares En zona leonesa Espectaculares Las vistas que podemos ver aquí Y ahí está Germán Desplegando el banderín Aquí en la cumbre del Miravalles Sí señor Aquí en otra nueva ruta con el Club Ocibro Germán, un abrazo Miravalles Aquí estamos Sí señor Aquí Con el buzón de cumbres Aquí Todas estas Bonitas imágenes del Miravalles Precioso Fijaros que vistas Tremendo Impresionantes Las vistas Que se pueden ver Y ahora vamos a bajar por ahí Casi nada Vamos a bajar por ahí Buenos días Estamos aquí descendiendo del Miravalles Por el sendero de la Sierra del Mingatón Un sendero muy bonito Por las vistas Que desde él se contemplan Y vamos poquito a poco A dirigirnos Hacia La aldea emblemática De Los Ancares de León De Balouta Y aquí vamos por este sendero Que bordea el Miravalles Es espectacular Que quedaría ya aquí a la derecha Como veis un sendero Fantástico Seguimos aquí en el descenso Este sendero de la Sierra del Mingatón Prácticamente sin marcas Sin hitos ni nada Y tenemos que llegar Y tenemos que llegar Hacia ese camino Que vemos allí Que nos va a llevar Hasta La aldea De Balouta Vamos a continuar Seguimos aquí descendiendo Ahora en una campa Solamente vemos Estamos llegando en breve Aquí con Carlos y Germán Buenos días Estamos aquí entrando En Balouta Para terminar Esta ruta de ascensión Al Miravalles Aquí estamos callejeando Un poco Y vamos a descubrir Las payozas Las construcciones tradicionales De ancares Que ya apenas Se conservan Vamos a llegar Hasta la zona De las payozas Ahí tenemos ya Una payozas Esta está cubierta Con muralita Pero esas están Todavía Con El techo De paja De centeno Que es lo tradicional De estas antiguas construcciones Qué bonitas Aquí tenemos Las payozas Que se conservan En Balouta Y aquí en este punto Con nuestros compañeros Germán y Carlos Aquí Despedimos Esta ruta Del Miravalles Un abrazo Para todos los amigos De Acibro